Salve YouTube, en esta ocasión estamos jugando Payday como se los había prometido Y para mi las promesas son deudas, así que bueno En esta ocasión estamos jugando en asaltar un banco Así que bueno, vamos a tratar de conseguir el money que se nos pide Y pues eliminar la mayor cantidad de oficiales que nos aparecen aquí Ojo, esto no lo hagan en casa jovenazo, estas cosas son del diablo También una cosa, si quieren jugar todos ustedes conmigo Pues voy a estar jugando la próxima semana Bueno, no, quizá creo que esta semana No estoy muy seguro, creo que el sábado Voy a estar jugando con suscriptores Payday 2 Para que ustedes se pongan activos Y pues más o menos voy a empezar como por ahí de las 2 Que es a los horarios que más o menos se me acomoda Puesto que tengo que hacer otras actividades Pero por lo pronto vamos a ganar aquí estos pequeños como lagrasos Ya me cargué a mi equipo yo solito Sin necesidad de que todo mi equipo me esté ayudando También una cosa que estoy viendo Es que está un poquito complicado apuntar con este tipo de miras Ya que como apenas estoy iniciando soy niveles bajos Y pues a los niveles bajos regularmente no le dan buenos equipamientos Creo que tengo una mira que desbloqueé hace poquito La cual pues no sé ni siquiera cómo ponérsela Incluso ni siquiera he checado porque me dio hueva A lo mejor pues ahí checando en inventario Ya me dejé equipármela Pero bueno, por el momento estamos así También es como que quisiera traerme la K47 Creo que en el próximo gameplay de Paidai 2 Me voy a traer el buen Acá un tipo conectándose Tony Tony está conectando No sé quién es ese tipo Pero bueno Entre más me mejora Así no nos va tan feo También otra cosa muy importante Es que Todos los que quieran jugar conmigo Por favor Váyanme agregando de una vez Steam El nombre de Steam Se lo voy a dejar acá abajo en la descripción Para que ustedes pues me vayan agregando Y pues ya Digamos los tengan amigos Y en cuanto yo inicie Les diga Vénganse a jugar Pues nos pongamos a jugar como malditos locos Y pues eliminar a todos los compañeros A todos los enemigos A los compañeros No ojo Porque si no Me van a agarrar tiros a mí Porque los conozco En serio Los conozco Sé que si ustedes fueran ahí Si permitieran eliminar a los compañeros Sé que ustedes serán los primeros En decir Me voy a cargar al buen Sile Esta vez sí se va a morir Porque sí Y pues no Como que Como que eso es del diablo Este tipo no se muere O sea Parece que tiene No sé Un chaleco antibalas De 10 centímetros de grosor O sea Incluso más Creo que unos 20 centímetros de grosor Porque pues las balas Estas no le hacen nada Es como que parece Que su chaleco Está hecho de Ah Cerámica Cerámica con Ah no recuerdo Con acero Creo que sí Es algo así Para proteger mejor Y pues digamos No te vaya tan mal Y esos tipos Pues no tienen tanto aguante Es como que me estoy cargando Yo todo el medio equipo Mientras los demás Están haciendo tondos Ahí yo en Sameritanos También es como que Ahorita voy a estar usando Mucho la pistola Bueno cuando se me acaban Las municiones Eso es muy importante Si no tienen ya Pues arma de munición De la Del arma principal Pues a pistola Aquí que se nota Camelé Y el tipo que ocupamos Que llega ya lo más pronto Tarda un buen en llegar O sea Ay como los odios Jovenazos Pero bueno Eso está mejor que jugar Solamente Con la máquina Ya que pues la máquina Simplemente hace ciertos parámetros O hace ciertas actividades Según lo que ocurra Y pues eso como queda flojera Que estos tipos Si te quieren rescatar Te rescatan Si no pues te dejan vendido Como ya me lo han aplicado Creo que tres veces O sea por mi por mi Se salvó uno Y al que salvé Para que no se muriera Y ya quedaba nada Para subir a la vagoneta Me dejó morir a mi WTF Acá un tiro de francotirador Si es obvio Nos vamos a ir corriendo Por esta zona Y nos vamos a meter siempre En los lugares cerrados Para que no nos terminen matando Ya que es un poquito más fácil Disparar desde ahí Y ponerse a campear Es como que la táctica La táctica del ladrón Se va a llamar así Táctica del ladrón de Zayle ¿Por qué? Porque quiero Y porque puedo No se crean Acá nos vamos a acordar Poquito Y le doy un golpe Es que en serio Todavía no me familiarizo Con los controles Está un poquito complicado Ya que pues digamos Que tenía bastante rato Ya sin jugar Payday 2 Porque ya lo había traído Este para el canal Simplemente que pues No tuvo el apoyo Que yo esperaba Pero aún así Lo traje En esta ocasión Lo voy a volver a traer Pero porque ustedes Me lo pidieron Me dijeron que pues Me ponga a jugar con ellos Y pues eliminaba A todos los enemigos Que me salgan A los que si en serio Odio son a los francotiradores Era la principal razón Por la cual Odiaba Payday Porque salía Y ya me daban un tiro Y yo de ahí Media vida menos Y yo Con estos muchachos Creo que me va a ir feo Acabamos a recargar Ay en serio Odio eso Una de las cosas Es que en los juegos Free to play Puedes correr y recargar Aquí nada más puedes correr O recargar O este Recargar y correr O sea Pues no es como Que pueda hacer Las dos cosas O sea Yo las podría hacer Si estoy corriendo Y recargar Creo Creo No sé Tal vez ahorita Diga eso Y luego Me de un golpe Con el cartucho En la cabeza Ay Ay No 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 Ahí este tipo Ya se puso violento A ver Esto es para mí Desgraciado Era mi maldita cura Te voy a asesinar Ah bueno Ya lo vamos a dejar morir Cuando ocupe de nuestra ayuda Lo vamos a dejar ahí Que se muera Por desgraciado Ahora pues por lo menos Tengo este botiquín Gracias a los demás compañeros Que lo pusieron ahí I love you Al que me quitó la cura Ojalá ahí Y te mueras aquí en el juego No en la vida real No en la vida real No Esas son cosas del diablo Al parecer estamos Como una especie de cine O sea No entiendo O sea Hay un banco Y un cine Perfecto Perfecto Muy bien O sea Así pueden hacer Una buena película Mientras se roba Un buen Unos buenos ladrones Aquí las cosillas Tampoco es como Que esta No entiendo Por qué No les hace tanto daño Esta arma Si yo en serio Con un disparo de esto Aunque tuviera chaleco Y estuviera llorando Diez veces Estuviera en el piso De Ay mami Algo así estuviera Realmente También es como Que como llegó Un poquito tarde La partida Pues lo demás Tiene un poquito Más de ventaja Ya que pues Se familiarizaron Con el mapa Y es como Que todavía estoy llegando Ya en este Por la espalda Por andar campeando No No se crean Aquí el campeo Pues se vale Aquí Creo que yo Va a estar campeando Demasiado Por la simple razón De que aquí No te puedes mover libremente Sin que te estén disparando De izquierda a derecha De derecha a izquierda Así que pues Creo Créanme que yo Voy a estar aquí Como maldito camper Si es necesario Si no es necesario Tengo que llegar A alguna zona Para dejar las cosas Créanme que lo va a hacer Este tipo se muere Genial Vamos a ir por sus cocines Después de esto Sí genial Ahí tenemos cosillas Bueno No me dio nada En sí Es como de que Lo que necesito Son balas Del fusil Pero pues Nada más tengo En total 48 Sí 48 O sea No tengo nada De balas En teoría Me van a matar Sí o sí En cuanto mata Esto voy a recoger Toda su munición Claro Si me queda suficiente Vida para entrar Y no me den A capela Los muchachos Listo Muertos Lo que no me gusta Es que los efectos De sangre Pues prácticamente Como que no se ven Muy bien No sé si sea Porque algo está Desactivado Pero pues digamos Que me gustaría Que los efectos De sangre Fueran un poco Más realistas En el sentido De que pues ver ahí Hay todos muriéndose También el anti-aliasing Ahorita creo que Automáticamente Me lo desactivó Y me puso El MSA Si no mal me equivoco Algo así Y pues hace que se ve Un poquito Las sombras Se ven como si tuvieran Dientes de sierra Así que pues Yo lo estaré Esto luego lo va a cambiar No sé si se puede También porque mi tarjeta gráfica Pues no es como que Me pueda dar ahí FPS a lo bestia No pues no tampoco Es como que no tengo Una compu muy potente Tengo una Ahí medio discreta Quizá futuro ya Cuando pues unos Dos años más Cambie mi computadora Por una Una nueva Claro ya pues Con un presupuesto Más grande Puesto que ya estuviera Estudiando Mi carrera Y pues ahí ya puedo Ponerme a juntar Un poco de dinero Mientras pues estoy Estudiando la carrera ¿No? Así que fácil Fácil Si se logra Hay una cantidad Muy aceptable Por el momento No es como que Ahorita pueda comprar Ni nada Porque pues ya Ya salí en teoría De la escuela Pues voy a entrar Ya a la universidad Bueno no sé todavía Si quede La cuestión es que Si tuve un promedio Al salir Pero no sé Como me va Ahí en el examen Y pues las dos cosas Ahí importan demasiado En cuanto a promedio Pues no me preocupo Porque terminé Perfectamente Creo que 97 98 Algo así De los cuales Pues me quedo Good En cuanto a los exámenes Créame que yo soy Completamente malo Es como Si a mí me pusieran Un examen De asaltar esto O sea lo repruebo Y me matan 10 veces Si me pusieran De haz la actividad Porque yo Me cargo a todo el banco Me robo 10 millones Y me voy a las islas A las islas vírgenes A disfrutar Estos millones No sé Tomando Juguitos de naranja Porque tequila y cerveza Pues no Esos no me gustan Sí o sea No es como que algo Que digas Y decir que rico No la verdad no A ver Estos tipos Al parecer ya van a abrir La puertita Bueno si es que pueden Y acá este tipo No se muere Le llevo por todos lados O sea recibo disparos No sé ni de dónde Ni de quién Lo que me importaría Es saber de quién Para pues digamos Dispararle Ahí ya no le queda Prácticamente nada Al taladro Para que abra La caja fuerte Lo cual Una cosa que me haría Interesante Es como de que Si ese tipo de cosas Podrían ocurrir en la vida real Será muy muy divertido Bueno aparte será divertido En el sentido De asaltar el banco En el punto de vista De que estos tipos Terminan matando A cientos de oficiales Eso si no Eso es del diablo Así que eso no No me gustaría A mí me gustaría ver Un asalto Pero un asalto Inteligente O sea sin muertos O sea que haya sido Perfecto Mediante la inteligencia Soy de esas personas Que dicen La violencia no me gusta Jóvenes Yo acá bien pacifista En la vida real En los juegos Créanme que pues Soy un completo psicópata Y ustedes lo han visto O sea me dan un fusil Y ya me pongo a disparar Como si no No lo sé usar No importa Yo lo disparo Que seguro me cargo A uno O dos Que tres A ver taladro Pues esa cosa ya no le queda nada En teoría Si creo que ya Ya casi va a acabar Únicamente Va a ser que abran la puerta Si creo que ya la están abriendo De ahí nos vamos a ir corriendo rápido A la puerta Para que no reciba los disparos A los demás Ay sentí como que algo me rozó Venga moni Yo con ese dinero Prácticamente Ahí ya son No sé Unos Si son Denominación grande Unos 100 dólares Más o menos Diría que pues Ahí ya llevan su milloncillo O sea Está bastante bien Y diría Con eso pues ya perfecto Te vas a un país desarrollado Donde la moneda está tan devaluada Cambias todo ese dinero Y prácticamente Ya eres el dueño del país Así es Fácil Muy simple Por ejemplo a México Si ya se suena muy culero Y malinchista Pero bueno Es la DVD También como Venezuela Bueno no En Venezuela No está muy culera la vida La verdad No es por ser tan malo Pero pues si Si he checado Y dicen que si está muy muy feo Y pues prácticamente 200 dólares Son una maleta llena De sus billetes Imagínense Ir con mil dólares En su moneda Que te tienes que llevar Una maleta Para viajar Ahí llena de dinero Pues como que si Si te pones a pensar Ay no Su moneda está devaluada No lo que le sigue Pero bueno Aquí vamos a estar abriendo Unas cuantas cajitas De las cuales Creo que voy a abrir Unas 3, 4 Depende que es lo que me sale Bueno un anillo De 700 dólares Pues no es tan poco mucho Esa caja La que me salió Un ladillo No la abrí Porque regularmente Siempre las que abro arriba Y luego las que están abajo Esas tienen cosas Que no me sirven O sea que no te dan dinero Y pues yo prefiero Pues abrir las que están A los bordes En forma de cruz O en forma horizontal De las cuales digo Ah pues tal vez Se me salga algo Genial No me sale nada Bueno No importa Vamos a abrir la otra caja Por lo pronto Creo que pues vamos Bastante bien Simplemente Nuestro equipo Ya está llevando Las maletas Y creo que a uno Ya lo derribaron Si a uno lo derribaron Pues ya lo revivieron Tony ha sido reanimado Perfecto Ahorita lo van a matar Otra vez Se los aseguro Ah 1500 dólares Perfecto A mi pues lo que me dan Aquí pues no me interesa Tanto dinero Si no lo que quiero Es que conforme voy pasando De desbloqueando Jugando partidas Ya ven que salen cartas Quiero que a mi me salgan Miras Y también me salgan Chalecos Para que pues me ayude Un poquito más A ir a melee Sin que pues me estén matando Cada tres segundos Porque he entrado partidas En modo muy difícil Y como yo no tengo Equipamiento para eso O sea no tengo Ni chaleco Ni nada Llego y Dos o tres disparos Ya estoy muerto Y yo de ay No pues está bien Que fuerte ¿Verdad? Y pues prefiero meterme A los que están difíciles Que pues prácticamente Esto es tan difícil Si no mal me equivoco Creo que es tan difícil Y aún así pues lo veo Muy muy fácil Por el sentido Que ya les digo He jugado muy difícil Y si está muy muy complejo Te matan acá Tres segundos O sea yo del piso No salía Parecía ya este Ah ¿Cómo se llama? Ay no recuerdo muy bien Eh Se me vuelve Chávez Parecía Chávez O sea no salía del piso Literal El tipo no se cayó En la lucha No pero pues Este tipo Ni me lastimo Y los ojos todos hinchados Ahí casi casi llorando En un tono de voz Tan bajito Que lo dijo Que de plano parecía Cuando castigaban a alguien Es muy divertido También algo interesante Que va a estar en estos meses No sé si es el siguiente No recuerdo Es la pelea de Floyd Mayweather Contra Ay Ah No recuerdo el otro nombre Bueno es un luchador De la UFC El cual pues prácticamente Creo que Lo va a terminar Un poquito mal Porque pues Él no es de De ese estilo de pelea Quizás sea ágil Con los puños Pero no creo que Lo suficientemente ágil Igual que Mayweather Ya que pues Esa ha sido su vida Por mucho tiempo Eh Y pues este Nada más se ha dedicado Quizás a pelea En el suelo Ese tipo de cosas Y no creo que pues Eso se permita en el ring De que vas a llegar Y pues lo vas a agarrar A golpes en el suelo Pues no Así no son las cosas Me imagino que va a llegar A ocurrir Me imagino que el tipo Se ve a enojar Y pues le va a agarrar A golpes en el suelo Y tal vez lo terminen Corriendo pues Del box Pero bueno Ya se va a terminar Yo me meto Ya que los demás Lo recojan Perfecto Ya hay los demás Muriéndose Y yo de Ya métanse Que ya se solecito Bueno en si creo que A ver ya entra tu Alienígena Ya entra Creo que ya entra Ya lista Pues en si espero Esto les haya gustado Si les gustó Pues no olviden comentar Eh Dejarme su buen like Compartir con todos Sus compañeros Para que esta comunidad Cresca como ya saben Dejarme su buen comentario De que puedo mejorar Y pues nada Eh Creo que eso sería todo Por mi parte Y hasta la próxima Bye bye